En el Mercho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho No hay tema que haya sonado más, yo creo, pocos han sonado más en lo que llevamos de año 2023 que llevamos ya la mitad del año y yo creo que hay pocos que han sonado más y que le han partido más duro que Mercho Lil Tarta ha sido un pavo, Lil Tortitas, que la ha partido, o sea, literalmente no le conocía a nadie y ahora es que le ha llevado a la fama esta canción Un tema en el que se ha juntado, bueno, él, los migrantes, que era el tema original y aquí se junta Ryan Castro, que últimamente se está montando un montón a... Vamos, yo le veo que se monta a los remix, o es mi parecer pero, por ejemplo, en Corazón Roto Remix es un tema que la parte en Mercho, bro, no sé qué pasará y Ozuna que dijo básicamente, no sé, en un directo de Instagram fue que se puso a cantar la canción y vamos, ya invitaba muchísimo a pensar que era él el que iba a ser el componente del remix y se subió un trailer, un anuncio del remix que iba a salir esta semana y se subió que faltaba una persona y estaba ya bastante claro que iba a ser Ozuna Bueno, primero de todo decir, esta canción, a mí al principio no me gustaba, bro es que no me gustaba la canción, o sea, no tanto eso, sí que me molaba el estribillo pero me parecía que, lógicamente, lo que se hizo viral era porque era lo que pegaba para hacerse viral pero el resto de la canción me parecía mejor que el propio estribillo pero no sé qué tiene, no sé qué tiene, que no puedo parar de escucharla, bro me parece de los mejores temas del año ahora, así que una canción en la que está Ozuna que Ozuna puede estar de capa caída, puede estar menos pegado, más pegado cuando quieras pero no va a dejar de ser uno de mis artistas favoritos, así que si sale, lo tengo que escuchar y lo quería escuchar aquí 3.26, mira, de hecho los coches, que no sé si irá del videoclip de los coches pero aquí fue el trailer donde se anunció que iba a ser el remix que la intro la hace él, que la intro la hace él papá, es que me mola mucho, me es muy pegadizo el tema, bro puede resultarte peor o mejor, pero me ha molado mucho y Ozuna, bro, me parece que pega una barbella vale, el estribillo parece que lo va a hacer el Tortitas parece que sí y vamos, si no lo hace él me parecería mal muy bien lo tendría que hacer Ozuna es lo más comercial, bro es de este género, tío a mí me mola mucho no quiero cagarla, pero esto es una cumbia o no sé cómo se llama pero este género me mola mucho y realmente si te vas a mi playlist tengo bastantes temas de este estilo y esto no me molaba porque se notaba que era muy comercial pero ese, es que te atrapa a ti Rayitas Castro, brother Rayitas Castro eh, buen verso, bro quiero escuchar luego el de Ozuna porque ha hecho la intro pero tiene que tener el verso seguro Ryan Castro es decir, no le ten, no es un tema joder, no es un cantante que suele escuchar muchísimo pero es decir, no recuerdo verle fallar un verso, eh muy pocos lo he visto fallar yo ya la conozco y sé que tiene bueno ese culo grande yo lo vi en la red tú me quieres romántico en el mercho sin capota hoy ando al garete pa' que no la deschota me quites los panty las camisas y las botas un jueguito de amor como el percho y la bichota muy bien, muy bien muy bien la base ahí, muy bien la base ahí que la han cambiado lógicamente para meter nuevos versos muy bien y espero que Lil K y Migrantes tengan un cambio en el verso porque un remix aunque sea pero el verso que haga nuevo yo opino siempre que hay que cambiarlo porque si no es igual es una droga bro es una droga yo al principio no me gustaba al principio no me gustaba es una droga es una droga no sé que tengo con este hay muchos tíos yo que sé lleva Alvin, Arcángel, Ozuna son los que la han roto siempre y que ahora pues han entrado nuevos lógicamente son las generaciones se van cambiando pero yo les sigo teniendo un respeto enorme me sigue gustando muchísimo lo que hacen y por eso me gusta escuchar siempre lo nuevo que sacan aunque ya no estén pegados tío venga si quieres si quieres a perder yo aquí te enseño yo quiero comerte yo no quiero ser tu dueño a tu pibes mami póngale una excusa no te junte loco con ese culo de sueño yo sé que ya han dicho que tengo un par de javas por ahí pero más tú eres mi first pick quiero meterte un gol como Bale en la final en el Madrid te está quedando un puto temón me lo está pareciendo a mí también y me metes una referencia de Bale o sea del Madrid Bale en final Champions donde tienes la pija que bajo ahora mismo y te hago un trabajo su propio verso acaba de decir en el remix de qué canción está o sea acaba de decir Osuna en el remix de Mercho no es algo es muy buena participación de Ozu joder porque digo Ozu tío muy buena participación de Ozu va tenéis que cambiar algo vosotros los que estaban en el tema original tienen que cambiar algo me gusta mucho que cambien algo bien esto está cambiado no esto está cambiado porque es lo que digo me parece muy adictivo pero nunca me voy a saber nunca voy a recordar las letras vale sí está cambiado está cambiado sí 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 es otro completamente o sea hace la intro y la otro Ozu y la ha partido en las dos y en su propio verso no sé yo había leído una opinión de que no estaba muy bien el remix pero bastante top me la pela me la pela lo que digáis si decís que este tema está sobrevalorado os entiendo porque yo hasta hace poco era de esos pero abrí los ojos y hacia la luz podéis ser felices os lo digo de verdad madre de Dios madre de Dios no la participación de Ozuna que ha sido la participación de Ozuna en este remix qué sentido ha tenido o sea se ha carrileado una entrada se ha carrileado la canción y encima te ha hecho el outro el último verso bueno me parece que Lil Cake para mí tenía que haber tenido un verso pero o sea ha cambiado pero realmente la parte que ha tenido el de cantar ha sido cantar lo que se había pegado del tema y de ahí no puedes de ahí no tenías que cambiar nada si tenías que cambiar es de un verso que metas nuevo y no ha tenido de eso realmente solo ha tenido los estribillos creo Migrantes ha hecho lo que os decía Ryan Castro que no he visto fallar un verso y Ozuna que verdaderamente me ha sorprendido o sea puede hacer temas mejores temas peores actualmente pero aquí me ha sorprendido y me parece que lo ha hecho muy bien y podemos estar ante uno de los remis del año me la pela me la pela completamente me ha encantado bro o sea para mí uno de los remis del año y lo diría sin ningún tipo de miedo así que no sé para mí un 9 a lo mejor lo escucho otra vez y me doy cuenta de que me he venido arriba y me he dejado llevar por el fanatismo pero no sé lo que os haya parecido lo dejo por aquí un saludo ser felices chao chao chao